Bueno, bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? Hoy hay un buen número de participantes para escuchar esta charla que se las trae. ¿Qué será crisis? Me tiene intrigadísima, licenciadas. ¿Y ahora qué hago de la desesperanza a la esperanza? Guau, qué tema, ¿eh? ¿Quién no ha estado en crisis alguna vez? Y creo que no vamos a dejar de estar en crisis. Pero no me quiero adelantar, hoy van a estar dando esta interesante charla, la licenciada Estefanía Audía, háganlo así para que pueda, ahí está, y la licenciada Karen Flea, ambas psicólogas. Los dejo en muy, muy buenas manos. Todos suyos, chicas. Perfecto. Bueno, hola a todos. Gracias por tomarse este tiempo muy, pero muy bien invertido en aprender, en capacitarse, en explorar un poco más esto que contaba Susy sobre las crisis. Por algo están acá, así que creo que va a ser un lindo viaje por un ratito que vamos a recorrer juntos. tomen nota, lápiz, papel, o ahí en el celu. Así que va a ser muy lindo todo lo que hoy vamos a compartir. Creo que no sé si nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que hay, para trabajar y profundizar en lo que son las crisis de la vida. Pero bueno, hoy vamos a hacer como toda una introducción y recorrer algunos aspectos que sabemos que son muy importantes y esperamos que, bueno, que sean herramientas también para que ustedes puedan aplicar a sus vidas y a su entorno, a las personas que también los rodeen a ustedes, para transmitir también estos conocimientos. Así que, bueno, nos gusta hacer dinámicas a nosotras. Somos bastante activas. Así que vamos a empezar con un ejercicio. Los voy a hacer pensar un poquito. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de crisis? A ver, voy a pedir que vayan poniendo así alguna palabrita. Puede ser una oración, puede ser con una imagen. Lo primero que se les venga a la mente cuando hablamos de crisis. Cambio, muy bien. ¿Qué más? A ver, quiero saber qué piensan, qué representación hay. Oportunidad de cambio. Dolor. Wow, qué fuerte. Algo que desequilibra lo conocido. Muy bien. ¿Llegamos hasta ahí o hay algo más? Bueno, me imagino que algunos quizás no se animan. Muy bien. Desestabiliza. Bien. Son palabras muy fuertes. A veces no es fácil ponerlo en palabras. Incertidumbre. Otra palabra también. Bien. Bueno, para ir arrancando, vamos a empezar con unas palabras claves que van a ir atravesando todo este contenido que hoy vamos a compartir con Karen. Vamos a empezar con algunas, yo quiero que vayan identificando, anotando aquellas que les hace ruido, aquellas que les sorprende o que dicen, yo no lo había pensado así, pero de qué será, por qué será de esta forma. Inestabilidad, proceso, integración, evolución, dolor. Ahí lo habían mencionado también. Bien. Bien. Pérdida. Confusión. Estancamiento. Adaptación. Cambio. ¿Qué? Conflicto. Incertidumbre. Miedo. Transformación. Bien. Vamos a introducirnos en el significado de crisis. Encontramos un concepto de crisis explicado desde el origen griego. La palabra crisis aparece con dos tipos de significado. Uno es separar y el otro es decidir. O sea que cuando hablamos de crisis hablamos de algo que separa y también ante esa separación, ese movimiento, esa acción, porque acá estamos frente a dos palabras que requieren de un movimiento, de una acción. O sea que no es algo estático, frente a eso se abre un camino en el cual tenemos que tomar decisiones. Vieron que acá podemos representar en estas imágenes los cambios, las temporadas, los procesos, las etapas, las horas, los meses, las estaciones del año. Y cómo lo asociamos también con las temporadas de la vida, desde el nacimiento, el inicio de todo, hasta el final, que es la muerte. Cuando hablamos de crisis, también hablamos de cambio considerable y súbito, favorable o adverso, momento culminante o decisivo de un proceso. Me encanta esta frase, momento culminante. ¿Vieron? En una novela, en una película, que aparece un momento culminante, que hay un antes y un después, como que todo venía como en un curso y algo pasa y todo lo demás se empieza a mover, a desarmar y nos empieza a generar una expectativa, una incertidumbre. Y pensamos, bueno, ¿y ahora cómo va a ser el desenlace? O sea, todo lo que venía siendo de una manera, de pronto cambia y se empiezan a abrir un montón de posibilidades. A veces son esperables y a veces aparecen de una manera inesperada. ¿Qué pasa cuando estamos en crisis? A ver, ¿qué nos pasa? A ver, nos hacemos muchas preguntas. Creo que una de las que más aparece es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Sentimos miedo e incertidumbre. Yo me preguntaba, ¿por qué miedo, no? Y si algunos vieron esta película de Intensamente, que habla mucho de las emociones, qué lindo es poder aprender a entender nuestras emociones, ¿no? La emoción del miedo no es ni mala ni buena, ni positiva ni negativa, sino que es, bueno, puede ser muchas veces vivida de una forma más desagradable e incómoda. Pero el miedo también es necesario porque nos prepara para algo que representa un peligro, que representa una amenaza, algo que es desconocido, ¿no? Pero nos permite también prepararnos para tomar decisiones, para hacer cambios, para pedir ayuda. Así que qué necesario es el miedo y qué necesario es también escucharlo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que estamos en crisis o no sabemos de qué crisis, qué crisis estamos atravesando, pero a veces está bueno escuchar nuestras emociones, ¿sí? Porque nos dicen qué nos está pasando por dentro. Aparecen también resistencias al cambio, y acá, bueno, yo puse estancamiento, porque justamente cuando viene un cambio, cuando viene esa crisis, una situación esperada o no, muchas veces la resistencia al cambio viene porque nos quedamos bloqueados, porque no tenemos herramientas, nos sentimos indefensos, nos dejamos invadir por la incertidumbre, entramos en pánico, ¿no? Y a veces es tan, tan incómodo el cambio que preferimos quedarnos en la zona de confort, ¿sí? Ahora vamos a, más adelante vamos a profundizar un poco de qué se trata a veces cuando se producen estas resistencias. También buscamos nuevos recursos y alternativas, por ejemplo, a través de la reflexión. Siempre recomendamos no tomar decisiones importantes en momentos de crisis, porque las crisis son temporales, son situacionales, se dan dentro de un periodo de tiempo, no son permanentes, por lo general a veces pueden ser más breves o más extensas en determinado momento de la vida, pero hay muchas personas que por no soportar esa incertidumbre o esa incomodidad terminan decidiendo grandes cambios radicales en momentos de crisis, ¿no? Y qué importante es poder tomarse un tiempo para reflexionar, para poder analizar, para poder entendernos, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué recursos tengo para afrontar esto? Necesito pedir ayuda, necesito pedir un consejo, esto tiene que ver con mi vida, tiene que ver con algo interno, tiene que ver con algo externo, con cosas que yo puedo cambiar, con cosas que puedo controlar o no, tengo que quedarme esperando, a veces también hay que decidir por urgencias, pero no siempre, ¿sí? ¿Qué más? Frente a la crisis todo nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores y objetivos también empiezan a sufrir como una inestabilidad y como vieron cuando decimos, se me movió el piso, ¿no? Todo lo que yo creía o todo lo que para mí era importante ahora no lo es, creo que a todos nos ha pasado en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Algo que creo que mundialmente y globalmente todos hemos vivido, cuántas cosas se han movilizado, cuánto lo que antes no valorábamos, ahora lo valoramos más, y cómo ciertos objetivos de nuestra vida fueron cambiando en relación a esa crisis, en relación a ciertas pérdidas, por ejemplo, o a ciertas etapas en la vida que pensábamos que tal cosa era importante y de pronto nos dimos cuenta que no lo era tanto, ¿no? ¿Qué más? Bien, cuando estamos en crisis vivimos realmente una ruptura significativa, como un quiebre en nuestras respuestas afectivas, conductuales, sociales, fisiológicas, y se percibe una gran sensación de incomodidad, o sea que la crisis realmente muchas veces la vivimos de una manera integral, no podemos separar nuestra área afectiva, nuestra área social, nuestra conducta, nuestro cuerpo, a veces enfermamos, ¿no? O a veces nuestro cuerpo enferma frente a una crisis, o enfermar muchas veces trae una crisis, ¿sí? No podemos separar lo que somos de lo que nos está pasando. Por eso es muy difícil también darse cuenta y conectar con lo que nos está pasando en situaciones de crisis, a veces necesitamos pedir ayuda para orientarnos, para guiarnos, para sentir de alguna manera cierta paz, para poder tener claridad y tomar decisiones, ¿no? No se puede cambiar todo al mismo tiempo, pero por algo se puede empezar. Bien, siguiente. Bueno, hablando de crisis, nosotros vamos a diferenciar dos tipos de crisis, y quiero que en esto presten mucha atención, porque realmente conocer esto es muy revelador para nuestra vida, poder diferenciar los tipos de crisis que atravesamos a lo largo de la vida, ¿sí? Por un lado tenemos las crisis normativas, y por el otro lado las crisis no normativas. ¿Qué son las crisis normativas? Son situacionales propias del desarrollo, por eso también se llaman evolutivas, porque se presentan durante el ciclo de vida normal del ser humano, ¿sí? Después están las no normativas, que tienen que ver con acontecimientos, videncias, o situaciones que se presentan en nuestra vida. A veces son esperables, a veces no, aparecen de forma abrupta, azarosa, ¿sí? Pero nos producen un gran cambio en nuestra vida, en nuestro status quo, en nuestro orden, aparece el caos, ¿sí? Y requiere de un gran cambio, una gran adaptación, un nuevo curso, muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Una ruptura de ese orden. Así que es muy importante, ahora vamos a ver de qué se trata cada una, ¿sí? Pero es muy importante diferenciar una de la otra, y a veces vamos a ver que se pueden vivir simultáneamente. Así que vamos a ver a la siguiente. ¿Qué son las crisis normativas? Bueno, hablábamos recién de crisis que tienen que ver con el curso normal del ciclo de vida del ser humano, la evolución. Tenemos la infancia, que comienza en el nacimiento, la pubertad y la adolescencia, la juventud, ¿cuántos jóvenes acá hay conectados? Levanten las manos, los que se sienten jóvenes. La mediana edad, tercera edad y cuarta edad, que también se llama senectú. No sé si conocían esta palabra, pero si la han leído o la han visto por ahí, significa este periodo que es de la cuarta edad, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué edades estamos hablando. Después tenemos crisis no normativas. Vamos a nombrar algunas, hay muchas, yo mencioné y estamos exponiendo las más conocidas, las que sean mayormente, pero bueno, pueden aparecer otras también, casamiento, separación, la maternidad, la paternidad, la viudez, desarraigo, mudanzas, migración, muerte, graduación, enfermedades, desempleo, inserción laboral, fracaso económico, accidentes y duelos. Todo tipo de duelos. Bien, siguiente. Bien, vamos a ver, así en un paneo general, las crisis normativas, ¿sí? Lo que hablamos de este ciclo evolutivo del ser humano, y algunas cuestiones significativas que se dan en cada etapa, ¿sí? Si algunos tienen hijos, o sobrinos, o nietos, o conocen niños en su entorno, se van a dar dentro de ese periodo de edad ciertas crisis, ciertos cambios, ¿sí? Que no son negativos, ¿no? No estamos hablando de un aspecto negativo en este caso de las crisis, sino de lo que es esperable dentro de un periodo de años en esta etapa de la vida, que es la infancia. Como todos saben, en la infancia hay un gran desarrollo a nivel cognitivo, a nivel físico, de habilidades básicas, de lo que es las emociones, ¿sí? Hay también una búsqueda de autonomía, no es lo mismo acá, como vemos en la imagen, el bebito, ¿no? Cómo va creciendo y se va transformando en un niño, ¿no? A medida que va explorando el mundo, va gateando, aprendiendo a caminar, ¿sí? ¿Qué más? Pero también una gran dependencia, ¿sí? Hacia los adultos, hacia sus cuidadores, pues a sus papás, abuelos, su familia, hermanos mayores. La inserción escolar, iba a decir inserción laboral, inserción escolar, ¿sí? El jardín, ¿cuántos conocen los niños que entran a maternal o a jardín y se agarra la crisis de llanto? No solo al niño, a veces a los papás también, que les cuesta, ¿no? Desapegarse y dejarlos ahí en la institución, que hay un sufrimiento ahí, ¿no? Hay una crisis de ambas partes. Y todo lo que es el aprendizaje en el niño, ¿no? El aprendizaje de las normas, las reglas, no se toca, no se puede, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Cómo comportarse en el jardín? ¿Cómo comportarse con los compañeritos? La autoridad de la maestra, la autoridad de otras personas que ya no son los papás, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que se dan en la infancia, ¿sí? Tienen que ver con continuas adaptaciones y readaptaciones y ajustes que los niños, a lo largo de todo este desarrollo madurativo, emocional, psicológico, fisiológico, de manera integral, van acompañando toda esta etapa evolutiva, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ah, bueno, y acá también donde se fundamentan, se construyen las bases, ¿sí? De su identidad. Cómo es tratado, cómo es hablado, ¿sí? Cómo es mirado, cómo es observado. Es muy importante para todo lo que el niño después a futuro va a ir desarrollando en su autoestima. Bueno, bienvenida a pubertad, bienvenida a la primavera, pubertad y adolescencia, no sé si se acuerdan de esta etapa, todos la hemos vivido y la hemos atravesado y espero que se haya superado, ¿no? Pasa en la pubertad de todo, ¿no? Pero tenemos una etapa muy significativa, muy compleja, porque, como dice acá, es un periodo entre la niñez y la adultez, ¿sí? Empieza toda esa explosión hormonal y desarrollo del cuerpo que cambia, ¿no? El desarrollo hormonal, sexual, físico, tanto en el hombre como en la mujer, vieron que les cambia la voz, empieza a crecer el vello, empieza, obviamente, el cuerpo a tener otras formas, ¿no? A vestirse también de otras formas, y hay algo muy significativo que a veces es muy difícil de comprender en los adolescentes, que hay un sentimiento predominante que es no sentirse ni niño ni sentirse adulto, ¿sí? Y este comportamiento que a veces son más infantiles, a veces son adultos, pero es muy difícil ese punto medio, ¿no? Porque todavía están en esa transición adolescente donde ni son niños ni son adultos y están ahí en el medio, ¿no? Y a veces se los sobreprotege como un niño y a veces se los trata como si ya, bueno, ya tenés que ser un adulto, tenés que hacer esto y esto y esto, y justamente es una etapa donde hay mucha transgresión a veces, cuestionamiento de límites, Entonces, la familia deja de ser ese lugar primario y de refugio y empieza a hacer mucho más interesante el mundo exterior, el grupo de pares, identificarse con otros, ¿sí? Pero también hay una gran necesidad en el adolescente de ser reconocido y aceptado, no tanto quizás dentro de la familia, pero sí en el afuera. Y aparece algo muy importante que es el duelo, ¿sí? Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de pérdida, ¿sí? Algo se pierde en la adolescencia, en la pubertad, ¿sí? Y lo que se pierde es ese cuerpo infantil, esa identidad infantil y el rol infantil. Ya no soy un niño, ya no me regalan un juguete el día del niño. Pero también hay un duelo por parte de los padres, ¿no? Y una adaptación, es decir, bueno, ya no es ese niño, ya no son los mismos límites, no son las mismas reglas. Empieza el uno a uno con los padres, ¿no? Ya de esto de cuestionar la autoridad muchas veces, de querer salir un poco de los márgenes, ¿no? De querer tener un poco de autonomía y los padres no saber hasta dónde, ¿no? Así que de ambas partes hay todo un caos y una crisis porque en las familias se establece un nuevo orden, ¿no? Con este adolescente. Imagínense la pieza del adolescente, ya con eso creo que es muy representativo. ¿Qué más tenemos? Otro ítem, búsqueda de independencia, como dijimos recién, el conflicto y la crisis con los padres, ¿sí? A veces es muy necesario en este tipo de situaciones también pedir ayuda profesional, cuando los padres se ven desbordados y necesitan quizás, a veces los padres necesitan nuevas herramientas y nuevos recursos hasta para tolerar y sostener esta ambivalencia que se da en los hijos adolescentes, ¿sí? Hasta dónde estar, hasta dónde acompañar. Y aparece también una gran necesidad en el adolescente de la autoafirmación, ¿no? Se pregunta mucho quién soy, quién soy, lo que me dijeron mis papás, soy como mi mamá, soy como mi papá, quiero ser como mis amigos, quiero ser como ese cantante, empiezan los referentes, ¿sí? Por afuera de la familia. Hay una gran búsqueda de esa autoafirmación, ¿no? Y de reforzar esa identidad que en la infancia se pusieron esas bases, ¿sí? Bien, siguiente. Bien, llegamos a nuestra etapa, en la que estamos todos, en la juventud. Bien, esta etapa comienza alrededor de los 20 años, ¿sí? Es una etapa que también se llama adultez temprana, ¿sí? Ya es saliendo de la adolescencia. Empieza como una transición hacia la vida adulta, ¿sí? Ahí es una etapa de proyectos, ¿no? Donde empieza la búsqueda de la vocación, la profesión, proyectos personales, ¿sí? La inserción laboral, la búsqueda laboral, bueno, en qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, qué tengo para ofrecer, ¿sí? Búsqueda de independencia, autonomía. Empiezan los proyectos de irse a vivir solo, o bueno, quizás de formar una pareja, de formar una familia. Empiezan a como aparecer más esto de empezar a concretar ciertos sueños, ciertos proyectos, ¿no? Propios. Y también la búsqueda de una estabilidad económica, ¿sí? De esto de empezar como a ser más sólido desde un rol adulto en la sociedad y, bueno, y empezar a proyectar hacia el futuro. Bien. La mediana edad, ¿sí? También es otra etapa que empieza más o menos, ¿sí? Entre los 40 y los 65 años. Está caracterizada por una etapa que suele aparecer un balance, ¿sí? De lo recorrido hasta el momento. Muchos hablan de las crisis de los 40, bueno, no todo les pasa. A veces viene antes, a veces viene después. Depende cómo ha sido la vida de cada uno, creo que es el caso por caso. Uno empieza como a decir, bueno, concreté esto, me pude comprar la casa, pude hacer este viaje, pero me queda este sueño. ¿Será que podré realizarlo? Empieza como a aparecer como este balance de la vida. También aquellos que han formado una familia o han tenido hijos, aparece este síndrome del nido vacío, que me imagino que ya todos saben de qué se trata cuando los hijos empiezan a emigrar del hogar y, bueno, los padres ya se quedan solos, empieza otra etapa. O no, o a veces hay personas que quizás no formaron una familia y están solos, ¿sí? Están solteros. Y, bueno, también se dan otras situaciones, ¿no? De repensar la vida a esa etapa donde quizás otras personas sí tienen familia o tienen una pareja o tienen otros proyectos, ¿no? Y aparecen otros objetivos en la vida, ¿sí? Aparecen cambios corporales y en esto también hablamos de duelos, ¿no? En el caso de la mujer, la menopausia y en el caso del hombre, andropausia, ¿sí? Esto de todo lo que es la fertilidad, ¿sí? Ya después de los 40 años. Y también aparecen, o pueden llegar a aparecer ciertas enfermedades o algunos problemas asociados a la salud, con tratamientos, agenda con apellido de los médicos y con las diferentes especialidades. Y quizás empieza a haber una mayor preocupación económica hacia el futuro cuando ya a lo largo de esta edad uno ya a futuro empieza a visualizar el retiro, la jubilación, ¿no? Empieza a aparecer esta preocupación, ¿sí? Bien. Vamos con las dos últimas. Tercer edad. Bueno. A partir de los 65 años, más o menos, ¿sí? Es una edad donde se acentúan, ¿sí? Significativamente cambios físicos, psicológicos y sociales también, ¿sí? Aparece el retiro, ¿no? La edad jubilatoria para algunos que quizás han trabajado en relación de dependencia, otros que ejercen alguna profesión y pueden seguir ejerciendo, pero bueno, también es un momento de la vida bastante culminante donde a veces por cuestiones de salud no se puede seguir trabajando y bueno, uno vive quizás de sus ahorros o de inversiones o de otras posibilidades económicas, pero bueno, también empiezan a aparecer duelos, duelos del cuerpo, de la fuerza que antes tenía el cuerpo y otras cosas que ya no se pueden hacer. Uno ya no puede salir quizás a buscar trabajo, el mercado laboral ya a ciertas edades empieza a ser como bastante complejo, me imagino que a muchos les ha pasado, ¿no? Y empiezan pensamientos hasta asociados a la finitud de la vida, empiezan a calcular, bueno, me quedan 10 años más, 15 años más, bueno, hasta los 70, hasta los 80, y uno quizás empieza a asociar, bueno, mi papá y mi mamá vivieron hasta los 80 y yo estoy más cerca. Bueno, aparecen todas estas cuestiones que quizás antes no, no estaban tan presentes en la vida, y adaptación también a nuevas actividades, ¿no? Nuevas actividades que el cuerpo permita también hacer, o actividades sociales, ¿sí? Bueno, y vamos a la última, ah, bueno, y preocupación económica relacionado a esto también del área laboral, ¿no? Y la última, que es bastante importante y hay muchas personas en esta edad, que es edad más a partir de los 80 años, es la cuarta edad, ¿sí? Y, bueno, empezamos a ver ya un deterioro en mayor de los casos, depende mucho de cómo ha sido el estilo de vida de la persona, cambios funcionales físicos, en la motricidad, cambios cognitivos, en la memoria, en la atención, la concentración, alteraciones del sistema nervioso central, el detencimiento de procesos mentales, ¿sí? En cuanto a personas que les cuesta más leer o escuchar, prestar atención, mantener una conversación también, ¿sí? Hay una tendencia a la actividad rutinaria, por eso hay personas que ya a esta edad prefieren quedarse en su casa, estar quietitas, estar tranquilos, ¿sí? Es como una etapa también como más de reposo, pero bueno, depende mucho de cada personalidad, hay gente que le gusta estar más activa, o estar en familia, o salir, y ahí está una mayor serenidad o estabilidad emocional, también, ¿no? Así que bueno, esto es como para que puedan identificar un poco las crisis más asociadas al ciclo vital de la vida, ¿sí? Que son normales y son esperables, ¿sí? Y por último, y ya le doy lugar a Karen, que mencionamos las crisis no normativas, ¿sí? Que pueden aparecer en alguna de esas etapas vitales, como por ejemplo, la pérdida de trabajo, las mudanzas, la muerte de un ser querido, o de un amigo, o de alguien significativo, una separación, un diagnóstico, atravesar una enfermedad, un accidente, ¿sí? La inserción laboral, la búsqueda de trabajo, o la pérdida de trabajo, o buscar una profesión, ¿sí? Todas estas, y hay otras crisis también normativas asociadas, también pueden estar en simultáneo, de acuerdo a una etapa también que estemos atravesando evolutivamente, que se pueden dar al mismo tiempo. Así que es muy importante prestar atención para poder enfocarse, cómo poder afrontarlo, y cómo poder resolverlo según los recursos y las herramientas que cada una de nosotros tengamos. Y a eso le voy a dar pie a mi compañera y colega Karen. Hola, buenas noches a todos. Así como hablaba Stefi de las crisis normativas y las no normativas, hay un tercer tipo de crisis que no es una crisis estable, que son las famosas crisis existenciales, ¿sí? Las crisis existenciales particularmente es un periodo de... Ahí está la muchacha escondida atrás de la cara, media japonesa la cara, quiero decirlo, pero quedó ahí llorando. Creo que está llorando. Yo entendí que estaba llorando. Si ustedes entienden otra cosa, está bien. Las crisis existenciales particularmente son crisis que se dan en la identidad de quién soy, ¿sí? Implica un cambio en mi identidad y está vinculada al proceso de crecimiento y de madurez. Acá hacemos un paréntesis. Las crisis existenciales se dan a partir de la pubertad y la adolescencia, no antes, porque antes no hay este pensamiento formal en los niños de quién soy y cuáles son las operaciones concretas de la mente. Entonces, previo a la pubertad, no hay crisis existencial. El niño no se pregunta mucho quién soy, pero como vieron, como bien mencionaba Stefi, el adolescente y el puber, sí. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y las crisis existenciales pueden desencadenarse en conjunto tanto con las crisis normativas como con las crisis no normativas, ¿sí? Eso significa que siempre se van a dar no. Significa que en algún momento de la vida el ser humano tiene una crisis respecto de su valoración propia frente a las crisis que pasa, tanto las normativas como las no normativas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de las etapas de la crisis, esto es en general, ¿sí? Primero, hay un hecho precipitante, ¿sí? Hay un evento o una situación que desencadena una crisis y a esto nos referimos, por ejemplo, con las crisis no normativas, una separación, la pérdida del trabajo, un duelo, si hay algo que comienza o, como decía Stefi, algo que culmina en las crisis normativas, como puede ser el cierre de la adolescencia a la entrada a la juventud, el cierre de la juventud y la entrada a la mediana edad, el cierre, ¿sí?, de la mediana edad y la entrada, ¿sí?, a la tercera edad, son hechos precipitantes que desencadenan un momento de crisis. Siempre me doy cuenta que estoy en crisis, no necesariamente, por eso la segunda etapa de la crisis, vamos a hablar de la percepción propia del evento, ¿sí? Una cosa es que haya una crisis y otra cosa es que yo me doy cuenta que estoy en crisis, ¿sí? A eso nos referimos con percepción propia. Me estoy dando cuenta que estoy afrontando una situación, ¿sí?, que es un cambio, puede ser un cambio radical y sorpresivo, que me saca de mi zona de confort, o puede ser simplemente un cambio paulatino de hábitos, ¿sí?, que cuando me doy cuenta ya no puedo hacer lo que estaba haciendo antes y ahí empiezo a percibir el evento de la crisis, ¿sí? Las etapas de la crisis también van a tener que ver en un tercer momento con cuáles son los recursos personales con los que yo cuento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de recursos personales, particularmente hablamos de cómo me estoy adaptando, integrando y organizando para equilibrar mi mundo interno y mi mundo externo, ¿sí?, que particularmente eso pasa en las crisis existenciales. Cómo reorganizo la información respecto de mis recursos personales. Si yo soy una persona que tiene varios recursos personales, varias habilidades, voy a poder sobrellevar la crisis de una manera y sin embargo estoy lábil o medio pobre de recursos personales, va a ser mucho más difícil afrontar las crisis. La cuarta etapa es donde yo empiezo a apoyarme en mis redes de apoyo y acá es muy importante entender que yo necesito personas alrededor, personas tanto familiares, amigos, comunidad, iglesia, muchas personas hacen actividades físicas, yo necesito redes de apoyo para poder sobrellevar momentáneamente la crisis, porque como bien decía Stefi, la crisis no es eterna, ¿sí? Lo que yo hago con la crisis, que es lo quinto punto, que son las estrategias de afrontamiento, es cómo va a devenir esta crisis, ¿sí? Así que más o menos para que nosotros podamos tener un orden mental es un hecho precipitante, una percepción del evento, los recursos personales, cómo yo lo tomo, quiénes son las redes de apoyo que tengo alrededor y cómo voy a salir adelante, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del impacto emocional. El impacto emocional de las crisis... Ahí voy, ¿eh? Mucho efecto, pero estoy lenta. Implica un malestar emocional con varios síntomas similares a los de la ansiedad y la depresión patológica. Muchas veces, ¿sí? La gente confunde una situación de crisis momentánea con una situación de trastorno mental, ¿sí? Y muchas veces confundimos un trastorno mental con una crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque los síntomas son parecidos, ¿sí? Yo voy a tener en el momento de crisis un bloqueo, ¿sí? Mis habilidades o las cosas que yo voy a tener enfrente van a empezar a desatar un montón de pensamientos negativos, a desatar pensamientos rumiativos, aún voy a sentir desesperanza, me voy a sentir indefenso frente a ciertas situaciones y puedo llegar hasta tener pensamientos de muerte, ¿sí? Por eso es importante que yo pueda entender si estoy en una crisis y con quiénes cuento alrededor, ¿sí? ¿Para qué? Porque, como dice ahí, ha de ser transitado y no evitado a favor de su elaboración saludable, ¿sí? Una crisis debe ser transitada. No la podemos evitar. Beck nos habla, es un psicólogo, nos habla de una triada cognitiva, que es lo que sucede muchas veces, que es cómo me estoy viendo a mí, qué visión estoy teniendo sobre el mundo que me rodea, y qué visión sobre el futuro estoy teniendo, ¿sí? Y en esta triada cognitiva es donde yo me voy a parar también para evaluar la crisis, ¿sí? Si yo estoy teniendo una valoración negativa sobre mí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro, puede que una crisis desencadene un trastorno mental, ¿sí? Por eso es importante también tener en cuenta de que, aunque son situacionales, yo puedo hacer nidito ahí, ¿sí? Y es importante estar atento a, tanto a nosotros mismos como a las personas que tenemos alrededor de, que no esté habiendo esta triada cognitiva de manera negativa, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar un poquito sobre las estrategias de afrontamiento. Disculpen que me trago, pero hoy ha sido un día muy largo, ¿sí? En las crisis, yo lo que necesito es aprender a aceptar, ¿sí? que la crisis está, ¿sí? Yo hace muchos años había una novela que decía no hay tal crisis, una novela para adolescentes y durante muchos años con mis amigos decíamos no hay tal crisis, no hay tal crisis, ¿no? Ahora aún usan él, finjamos demencia, ¿sí? No me sirve de nada, ¿sí? Esto tenemos que ser bien, bien conscientes y bien intencionales. No me sirve de nada hacer como que no me está pasando nada o que no estoy pasando por la etapa en la que estoy pasando. Si yo estoy en una crisis normativa, por ejemplo, en la mediana edad y estoy pasando por la menopausia o por la antropausia, no me sirve de nada hacerme el que no tengo calores, por ejemplo, o que estoy teniendo más frío, en el caso de los hombres, que lo que tenía a los 30 años, ¿sí? No me sirve porque no estoy siendo consciente de que mi cuerpo está cambiando, ¿sí? O estoy negando una realidad. Por eso es importante la aceptación consciente de la situación, ¿sí? Que es, yo reconozco y expreso el proceso que estoy atravesando para contar con una red de apoyo que me acompañe afectivamente, ¿sí? Muchas veces mi red de apoyo es muy pequeña, ¿sí? Entonces, quizás a veces tengo que salir a buscar apoyo también en otras redes de apoyo alternativas, ¿no? Otra forma de estrategia de afrontamiento que vamos a llevar a cabo es darle sentido en el contexto del dolor inevitable. Esto así suena muy largo, pero es aprender entender que cuando yo acepto, ¿sí? De manera activa facilita también entender que el sufrimiento es inevitable. Y en este sentido, facilitar entender que el sufrimiento es inevitable me permite encontrarme, ¿sí? significativamente con el otro para poder acompañarme, ¿sí? Porque muchas veces este sentido en el contexto del dolor inevitable, ese título largo tan bonito, es decir, estoy sufriendo, estoy pasando esto, y este proceso es un proceso que tengo que atravesar aún con dolor, ¿sí? Nosotros muchas veces tratamos de decir, bueno, no duele, ¿sí? o esto no me está afectando, o bueno, vos tirá que el carro, los melones se acomodan solos, y empiezo a hacer un sobrefuerzo, ¿sí? Sobre situaciones que derivan muchas veces en procesos mucho más complejos y más duraderos que también necesitan un acompañamiento desde otro lugar, ¿sí? Entonces entender que el sufrimiento es inevitable me va a ayudar a una tercera estrategia de afrontamiento que es la creatividad y acá no hablamos acerca solamente de ponernos a tejer, ¿no? Sino es esta forma de generar un espacio transicional entre mi situación previa, ¿sí? Lo que estaba anteriormente, esto que necesitó ser separado, como decía en el origen Estefi, y mi situación posterior, que es la decisión o el camino que yo voy a tomar. Entonces, ¿para qué me va a servir? Ser creativo, no hablamos acá de pintarnos de payaso y salir corriendo por la... A veces funciona, ¿sí? Así que si a alguno le sirve la idea, bienvenida sea, ¿no? Pero hablamos acerca de poder darle espacio, ¿sí? A lo que antes sucedía, lo que me está sucediendo ahora para aliviar el sufrimiento. Este sufrimiento que estamos aceptando, ¿sí? En la etapa previa, lo podemos aliviar y podemos reorganizarnos, ¿sí? ¿Por qué es importante la creatividad? ¿Sí? Porque muchas veces en el proceso de significación, ¿sí? Si nosotros solamente nos quedamos con la parte de bueno, ya está, esto sucede, tango cambalache, ¿sí? Me quedo sin esperanza. Y lo que nosotros estábamos hablando es también acerca de esto no es algo permanente. Así como la vida va cambiando, yo tengo que poder entender que parte del cambio lo hago siendo creativo, con eso que me está sucediendo en ese momento. Muchas veces la creatividad viene con simples pasitos y muchas veces la creatividad tiene este cimbronazo que uno dice ¡Wow! Nunca pensé que iba a llegar a hacer esto y hoy estoy parado en esta nueva etapa de mi vida de esta manera afrontando esta nueva situación. ¿Sí? A ver. Y por último, porque no me quiero ir de hora, nosotros les queremos regalar lo que a nosotros nos da esperanza. ¿Sí? Que es entender que hay un momento bajo el cielo para toda actividad. ¿Sí? Hay un momento en el que se sufre y un momento en el que se goza, un momento en el que se esparcen piedras, otro momento en el que se amontonan, un momento de bienvenida, un momento de despedida, un momento de buscar y un momento de perder. ¿Sí? Nosotros creemos que se puede salir de las crisis, que las crisis necesitan ser nombradas, que necesitan ser establecidas y que nosotros tenemos que poder reconocerlas para poder también entender a darles el espacio que se necesitan para poder resolverse y que hay una esperanza que está a nuestro alcance. Hasta acá comparto el PowerPoint, ahora voy a dejar de grabar así. No, no, no dejes de grabar todavía, no dejes de grabar. Ah, ok. Todavía no. Bueno. Guau, quiero, me gustó mucho este mensaje de esperanza de crecer. Me quedo con eso porque les quiero contar que estoy entrando en crisis porque me acabo de dar cuenta que me faltan menos de cinco meses para entrar en la tercera edad. Ay, Dios mío. Así que voy a tener que hacer uso de mucha creatividad, chicas, me han dado unos tips fabulosos. Bueno, pero me quedo con ese mensaje que ya les saqué un montón de fotos. Espero que a todos les haya servido. Ahora, para los que no nos están, no, van a estar viendo a través de YouTube, se van a perder una de las mejores partes. Por eso es que siempre decimos anótense, estén presentes en los Zoom, porque la mejor parte viene ahora y ustedes se la van a perder, que es la parte de intimidad donde cada uno hace preguntas y por razones obvias para que por si alguno quiere hacer alguna pregunta personal, no queremos que eso quede grabado en YouTube. Entonces, lo siento, se van a perder ahora la parte re linda y power que viene. Ahora sí, los despido hasta la próxima, adentro de 15 días viene una charla que no se la pueden perder. Y ahora sí, los despedimos y dejamos de grabar. Dios los bendiga a todos. Ahora sí, dejé de grabar. Ahí está, ahora sí. Bueno, porque el otro día me dejaron hablando sola y yo seguí hablando y ya había dejado.